Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de él Joven, honra a padre y madre para que tus días sean largos en la vida Hoy sufro un padre y una madre llora Una partida de esas que destrozar Oye mi pueblo, dile no a la droga, a la violencia Ponte ya de moda Salía en la madrugada a ver quien le daba papaya Su madre angustiada, una oración ella imploraba Que eran las seis de la mañana y a su casa no llegaba Fue encontrado con cuatro tiros consecuencia de su salto No vale la pena que termine de esa forma La vida es muy bella, ponte en moda y razona No vale la pena que termine de esa forma La vida es muy bella, ponte en moda y razona Llora un hermano, llora un amigo, consecuencia de un mal camino La desobediencia lo tropezó y la muerte en la cara lo sorprendió Ahora se arrepiente porque está en suelo y no se va para ni pa' ahora Si no hay consejo, no llega viejo, ponte en moda y razona No vale la pena que termine de esa forma La vida es muy bella, ponte en moda y razona No vale la pena que termine de esa forma La vida es muy bella, ponte en moda y razona Nacho y viejo, sangre Lloro a una madre, llora un amigo Por la partida de un ser querido Comandando el asunto Dímelo Willy, oye lo leo Ponte de moda, que eso va De Jesús, el bendecido La muerte en la cara lo sorprendió Bandido de barrio a fondo gallo Ahora la madre lo llora Y todo el pueblito le implora La muerte en la cara lo sorprendió Bandido de barrio a fondo gallo Ahora la madre lo sorprendió Bandido de barrio a fondo gallo Lloro a una madre, llora un amigo Por la partida de un ser querido La muerte en la cara lo sorprendió Bandido de barrio a fondo gallo Ahora la madre lo llora Y todo el pueblito le implora La muerte en la cara lo sorprendió Bandido de barrio a fondo gallo Ahora la madre lo llora Y todo el pueblito le implora